¿Qué es la responsabilidad? Para darles respuesta a los ciudadanos. Desde el primer momento, lo que siempre nos motivó fue la responsabilidad de la entrega. A tres años, podemos decir que nada fue fácil. Sin embargo, en 2015, la perspectiva del municipio es completamente diferente en el 2012. Hoy, vivimos en un lugar en el que todos podemos sentirnos confidosos. Un lugar con grandes esperanzas. Un lugar para presumir a México. Un lugar que tiene la fuerza, la convicción y el grado para seguir creciendo, para crecer en la vida. Que respetimos institucionalmente a la deuda y a la deuda. Pensamos siempre en el municipio lo más importante. Así, con grandes esfuerzos, reducimos la deuda y edad un 33%. En el amor, les deseo y te aburro mucho a eso, les deseo lo mejor para ti y para todos. El sentimiento y el agradecimiento es profundo y es sincero. A ustedes, a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por las oportunidades que tuvieron esto. Dios los bendiga a vos y siempre. Gracias. 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 Gracias.